Penal que favorece a Boca Enorme expectativa por el tiro de Diego Indicación, va Maradona Le pegó Diego, gol De Boca, Maradona de penal Boca Juniors 1, Talleres de Córdoba 0, Maradona Y Balé arroja la pelota hacia la mitad de la cancha Muy enojado Maradona le va a pegar perfectamente al balón Obsérvese que Balé y Amaga primero Se decide Y Maradona después toca suavemente el balón hacia el otro lado A Brindisi A Brindisi, le tocó, gol De Boca, Brindisi Boca Juniors 2, Talleres de Córdoba 0, Miguel Ángel Brindisi Observen desde donde saca este pase Maradona Círculo central, a donde va a caer la pelota Después de picar en el pie de Brindisi Sorprendido, Ocaño que se confió Y Balé que salía quedando a mitad de camino Brindisi había picado pegando el grito Para ser, por supuesto, el receptor De este envío de Maradona Que tiene realmente una precisión prácticamente inigualada Maradona Revolución, va Diego Maradona solo, atención Encarando Cerca Brindisi, llegó Brindisi le puede pegar, atención Puede ser, puede ser, le pegó Brindisi, gol Gol De Boca, Brindisi Boca 3, Talleres de Córdoba 0 Miguel Ángel Brindisi Buenísimo lo de Brindisi Muy bien hecha la pausa por Maradona Que le entrega justo Obsérvese como toca Brindisi Ante la salida de Balé Miren la trayectoria de esa pelota Y a donde va a entrar Justito al lado del palo Tabón Reinaldi Se va Reinaldi, atención Engancha para adentro Le pegó Reinaldi Gol 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 Golazo de Reinaldi Gol De Talleres de Córdoba Boca Junior 3 Talleres de Córdoba 1 Reinaldi Allí le gana a Mouso Reinaldi Acevedo que cubre Amaga irse sobre la izquierda Se va sobre derecha Y qué bien le pegó cruzado a esa pelota Lejísimos del alcance de Gatti Que queda prácticamente parado Maradona Indicación Le pegó Gol De Boca Maradona de penal Boca Junior 4 Talleres de Córdoba 1 Diego Armando Maradona Muy sencillo Muy fácil Otra vez llega con absoluta y total serenidad En palma con la parte de adentro De su pie izquierdo Se juega Valé sobre su izquierda La pelota Solita Entrando por el otro lado Que sacude un poco la modorra De la gente de Boca Estaba esperando que llegara al final Con esta victoria Apoyada ahora En este nuevo tanto de Maradona Para su equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!